Hola, bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Juárez Echenique y soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos una tertulia alrededor de la guerra de independencia de México, pero no de lo que pasó en Dolores Hidalgo, ni de lo que pasó en la Ciudad de México, ni de lo que pasaba en España, sino lo que estaba pasando en un territorio muy rico, muy importante, fundamental para nuestra historia y para nuestra identidad. Y eso es todo el territorio que va desde el Colegio de San Fernando hasta Santa Fe, Nuevo México, el camino real de tierra adentro, y que va a cruzar ese territorio lleno de conflictos, lleno de batallas décadas después en lo que es la frontera entre lo que ahora son los estados de Coahuila y Texas. Y nos acompaña una serie de expertos que además han puesto su corazón, su vida, su interés en trabajar estos temas. El doctor Alborrego, Miguel Audelo de San Antonio, Texas, muy cercano a la sede de la UNAM en San Antonio, y mi querido amigo el doctor Jesús González Shmal, quien ha organizado muchos interesantes encuentros y publicaciones alrededor de estos vestigios que tenemos que recuperar esas historias que están un poco en el olvido, y es precisamente el sitio de memoria el que va entretejiendo la visión de una familia, de una comunidad, de una tribu, y que después va a destilarse en la historia. Pero la historia no es solamente las batallas, no es solamente lo que hicieron los generales o los gobernantes, sino es lo que pasaba en las familias, y esto ha sido algo de lo que ha hecho el doctor González Shmal. Jesús, bienvenido, y quisiera que tú empezaras a hablaros un poco de tu trabajo, tu interés, por qué tanta pasión y tanta curiosidad, difusión y estudio en el camino real de Tierra Adentro y este territorio de Coahuila y Texas, y más arriba y más abajo. Pues de veras, Benjamín, aprecio muchísimo tu convocatoria para que nos reuniéramos un grupo de mexicanos interesados profundamente en este tema, que parece histórico, pero que es de la mayor actualidad. Parece histórico porque tú nos has situado a apreciarlo a partir de la Guerra de Independencia, 1820. Hace 200 años, México arribó precisamente a la condición de nación independiente, cuando todo el territorio nacional comprendía precisamente la parte norte de lo que hoy es Estados Unidos. Incluso don José María Modelo Zipabón, precisamente en la Constitución de Apatzingán, denomina el México septentrional, porque evidentemente, frente al mundo, a la comunidad internacional, México llegaba por el lado del Atlántico hasta Santa Fe y por el lado del Pacífico, al Alta California o las primerías. Bien, qué importante es que de veras recobremos esta memoria. Hace 10 años apenas también la UNESCO reconoció el camino tierra, el camino real, tierra de adentro, como un patrimonio mundial de la humanidad. Y es un patrimonio itinerante. No es un patrimonio situado con permanencia, sino que diseminó toda una cultura, toda una idiosincrasia que evidentemente transborda lo que hoy es nuestra frontera artificial en el río Bravo. ¿Por qué? Porque nuestra frontera cultural, nuestra frontera histórica, llega al río Rojo, adelante, arriba, al norte de Santa Fe. Entonces, ¿por qué es importante hoy? Porque con uno de estos reciclamientos terríficos, se ha vuelto a plantear que el muro, que la frontera de México requiere de un muro para dividir lo que es Estados Unidos mexicanos con lo que es Estados Unidos de Norteamérica. Pues no, este muro es artificial, este muro fue producto de un despojo de territorio. Yo no digo que nosotros, como mexicanos, no tuviéramos merecimientos, porque no lo habíamos ni defendido, ni sostenido con gallardía y con ejercicio pleno de soberanía, pero es un brutal despojo. Francamente, no tiene otro nombre. Y entonces, 10 años de la declaración de UNESCO del Camino Real Tierra de Adentro y 200 años de la independencia, pues convergen en esta iniciativa que tienes para convocarnos a revisar lo que aquí pasó. Lo primero que podría decirles desde esta ciudad de México, desde esta metrópoli, donde se sitúa el inicio del Camino Real. En la Plaza de Santo Domingo, ya han estado todos y todos la conocen, con Alborrego la hemos recorrido repetidas veces. Bueno, ¿por qué se sitúa ahí? Porque ahí estaba justamente la aduana de México y por otro lado estaba la salida hacia el norte de la República y los evangelistas o los que entonces eran gestores, cómo se hacían los documentos que permitían manejar los papeles aduanales para tanto introducir como sacar mercancía del centro de la ciudad y del centro de donde estaba la sede realmente del poder del virreinato. Por eso, de aquí parte y atraviesa la República hasta llegar, cruzar Texas y Nuevo México, por el lado del Atlántico. ¿Por qué camino real Tierra de Adentro? Porque, para diferenciarlo de lo que tenía litorales, por el lado del Golfo de México o por el lado del Pacífico. ¿Y por qué real? Porque era una regalía, era una connotación que se daba cuando ya el rey, el reinado desde España, oficializaba. Que era un camino que estaba sujeto a la soberanía del virreinato y que tenía derecho a cierta custodia y a uso como una concesión dada por el rey a quienes en un momento dado, por principio fueron los mineros, después siguieron el comercio, pero por siempre, sobre todo, la diseminación cultural se debe a la influencia de dos corrientes religiosas fundamentales. Por un lado los franciscanos, por otro lado los jesuitas, que hacen que, por cierto, tanto de la misión del Padre Quino hacia la Alta California, como la misión también los jesuitas desde Coahuila hasta Texas, dieran lugar a esto, a lo que hoy es nuestra cultura más allá de las fronteras convencionales, artificiales. Y esto es importante en nuestra época, porque si México quiere reivindicar sus derechos, como la UNESCO nos ha puesto la plataforma para hacerlo, es que este camino itinerante nos identifica como acreedores, como titulares de un derecho al suelo, al acervo, tanto material como inmaterial, a la cultura inmaterial, a la cultura tangible y a la que se llama intangible, que es de mayor riqueza, que es de muchísima mayor profundidad y amplitud. Entonces, el que nosotros nos reunamos en torno a estos valores, quizás incluso, yo soy más optimista, le demos una lección al gobierno en cuanto a la capacidad diplomático que pudiésemos tener, que en lugar de enfrentarnos con quien tiene una visión supremacista y racista y truncada de lo que es la humanidad, nosotros propiciar una información al mundo entero de por qué ese territorio no puede ser cruzado por un muro que quiera separar culturalmente a los hombres, antropológicamente, que somos lo mismo. Porque un servidor es del estado de Coahuila, pero tengo evidentemente mucha familia en El Paso, Texas, en Nuevo México, en Albuquerque, y que somos los mismos, somos exactamente del mismo origen, la misma lengua, las mismas culturas, los mismos gustos gastronómicos, y algo en lo que tú has puesto un compromiso hermosísimo, identificar la música como también ese denominador común que hoy nos une. Me acuerdo, y con esto termino, de la emoción que sentí cuando en San Elisario nos tuvimos una reunión muy hermosa en relación con este tema y por lo pronto en el evento que se llevaba a cabo llegó un mariachi que tocaba como los mejores de la plaza de México y que nos dio toda la emoción. ¿Qué pasa con esto? Pues que trascendemos, que estamos en el sur de los Estados Unidos y en lo que fue hasta 1847, 1848, el mal llamado Tratado Guadalupe Hidalgo, que no fue más que un despojo oficializado con un papel que en realidad ya pasó y que hoy lo que queremos es recuperar nuestra identidad en todo el orbe, en toda, sobre todo, el territorio que heredamos cuando nos hicimos independientes. Así veo las cosas, mi estimado Ricardo. Mil gracias Jesús, pues una visión muy rica y que coincide mucho con lo que me comentaba hace unos días el nuevo rector de la Universidad de Massachusetts en Boston, quien es un gran educador y originario de Argentina, Marcelo Suárez Orozco, y que además de ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos y tener la condecoración del águila azteca del gobierno mexicano por el trabajo que ha hecho por la educación de niños migrantes y sus familias, también recibió la condecoración de la academia pontificia de parte del Papa Francisco, quien es su amigo y que lo consultó cuando fue Trump a visitar al Vaticano y él escribió un editorial muy citado donde decía no son muros sino puentes, lo que me solicita México y lo que recomienda el Papa. Mil gracias. Al, tú pues estás desde hace mucho tiempo viviendo en este corazón del encuentro de dos o de muchos mundos, porque además Texas después se abrió a migraciones de Alemania, de Polonia, de Irlanda, obviamente una gran cantidad de esclavos llegaron a trabajar el oro blanco, el algodón, y tú has podido vivir toda esta realidad. Cuéntanos de tu trabajo y de tu trabajo artístico alrededor de este territorio maravilloso. Gracias, Benjamín, y mucho gusto. Buenos días a todos. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes hoy. Sí, mi trabajo ya lleva en el camino real varios, varios años, pero en los últimos cinco años. Soy el presidente de la Sociedad de Genealogía e Historia aquí en San Luisario, Texas, abajo del paso. Y también soy copresidente del Comité Binacional del Camino Real de Tierra Adentro en el Setentrion, que es un comité que estamos trabajando para designar el resto del Camino Real de Tierra Adentro, que es de Valle de Allende en el sur del estado de Chihuahua, hasta el norte de Santa Fe, que antes era el pueblo de San Juan de los Caballeros, que hoy está renombrado como el pueblo original de Okei Uenge, pueblo nativo. Esa parte del Camino Real de Tierra Adentro no está designado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y eso es algo que estamos, que mucha gente no sabe que no está, piensan que es todo, pero nomás es hasta Valle de Allende, una ciudad en Chihuahua solamente. Pero ya tenemos unos años trabajando, haciendo el trabajo necesario para meter la aplicación. Y esa es parte de las conferencias que manejamos junto con el Dr. Schmal en México, en la Ciudad de México, que ya tenemos varios años haciéndolo. Y también aquí en San Luisayo, que lo vamos a tener, que lo movemos. Normalmente lo hacemos en abril, los fines de abril, cuando es cuando pasó Don Juan Neoniate por aquí. Y, pero lo movimos a septiembre, que va a ser el fin de semana que viene, que es el 11, 12 y 13 aquí en San Luisayo. Y regresamos, si nos lo permite Dios, en abril. Pero ese trabajo es un trabajo que es latioso. Tenemos que conectar, la idea mía era conectar todas las ciudades y pueblitos en el Camino Real. Aquí en la Ciudad de San Luisayo, que antes no era, en los últimos años se hizo ciudad. Somos ciudad hermana internacionalmente con nueve ciudades en México y cuatro acá en Estados Unidos, que todos tienen algo que ver con el Camino Real de Tierra Adentro, para promover la economía y para promover nuestra historia y nuestra cultura. Es un trabajo que se tiene que hacer para enseñar la fuerza que tiene el Camino Real. Para mí, como nativo americano, Chiricahua, es algo que se tiene que hacer para mantener la historia del Camino Real, que es un camino de 1,600 millas que ha servido como corredor de mercancía por ya todavía hoy, 417 años. Claramente, pues el camino era el Camino de la Plata hasta Zacatecas y luego en 1598, Uñate lo abrió hasta Okehuengue. So, ese trabajo tenemos que conectarlo y ya tenemos años y muchos. Trabajo muy bien con el INAH en México, estamos haciendo todos los estudios. Aparte, hemos hecho otras conexiones en el Camino Real de Tierra Afuera, que es el que va de México a New Orleans. Y ese camino tiene mucho que ver también porque todo está pasando a la misma vez. Nosotros aquí en San Lizario éramos un presidio en la época de Nueva España, protegiendo nuestras tres misiones aquí en la área. Y somos uno de tres presidios que quedan en el Río Bravo, Río Grande. Uno de los presidios está en Ojinaga, cerca del presidio Texas, y luego el otro está en Guerrero, Coahuila, que ese presidio, esa ciudad de Guerrero, Coahuila, es también hermana de San Lizario, porque tenemos esa conexión con los presidios. So, para nosotros el Camino Real, para mí personalmente, es algo muy importante que conozca la población, pero más que nada la americana. Yo quiero que sepan qué es lo que hizo el Camino Real y cómo trabaja todavía hoy. Estamos haciendo muchas investigaciones con universidades como Auburn University en Alabama, que están aquí trabajando, haciendo una investigación sobre las abejas, que ya se encontraron arriba de 100 especies de abejas aquí y no saben cómo llegaron. Y yo les dije, pues yo sí sé cómo llegaron. Y pues la manera en que llegaron fue que cuando se abrió el Camino Real de Tierra Adentro, pues todos los bueyes y los caballos en todos esos años han traído semillas, la vienen echando por el camino y sigue creciendo diferentes plantas que las abejas siguen siguiendo. Así llegaron aquí. Y estamos hablando de, como dijimos, 400 años en donde el Camino Real ha traído todo, especialmente a mi gente acá en Nuevo México. El Camino Real, mucha gente habla de Don Juan Doñate, de hecho, porque era español y la dirá, pero para mí era un hombre muy héroe para mi gente. Y es difícil oírlo de un nativo americano, pero sí era porque te voy a decir que todavía estamos aquí, estamos viviendo en las partes de estados de nombre español, es en donde están nuestras reservaciones. No hay ni uno en Iowa, en Kentucky, en Tennessee. Sí, sí han regresado en años recientes, pero la realidad es que hemos estado en los nombres españoles desde que se fueron los españoles y nos hicimos mexicanos, ¿verdad? So, es muy importante nosotros lo que tenemos y cómo sobrevivimos. Sobrevivimos porque para nosotros los españoles compartieron con nosotros las armas, los caballos, toda la estrategia de guerra, arqueología, arquitectura, todo compartieron con nosotros. Y cuando llegaron los gringos en 1849, pararon en Nuevo México porque se confrontaron con una Chiricaba Apache arriba de un caballo con un rifle. Y dijeron, ¿qué les dio rifles y caballos? Gracias, Don Juan de Oñate, ¿verdad? Porque si no, también eran barrido con nosotros, como barrieron con todos los demás de mis hermanos y hermanas desde Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. So, así la miramos nosotros aquí, los nativos de Estados Unidos. Y sí, muchos no, muchos todavía no agarran la onda, pero ahí van aprendiendo. Y para que de veras miren lo que nos ha sirvido el camino real de Tierra Adentro para todos, para todos, para mover todo. Ayer estaba hablando con un visitante aquí al pueblo y le estaba explicando, como en Valle de Allende, allí hay el nogal con la nuez, allí está la fruta, ¿cómo se llama? el peach, el peach y el apricot y esos. Y si vas a Alabama, en Alabama es la misma fruta. So, ¿cómo llegó a Alabama? Por el camino real de Tierra Adentro. Si miras las manzanas en Washington State, las mismas manzanas que están en Washington State están en Cuauhtémoc y en Chihuahua. So, ese es producto del camino real de Tierra Adentro. So, todo entró, yo digo que todo, porque aquí tenemos la uva que pasó por aquí, aquí estuvo muchos años y así entró mucho. Las semillas que traen en las bolsas, aquí nosotros cuando llegaron los españoles andábamos encuerados. Si no hubiera sido por el español, con el loom, con la, ¿cómo se llama? En español se llama el loom para hacer tela. Si no hubiera llegado el español, todavía te hubiéramos encuerados. So, tienes que de veras ver lo que ganamos con el camino real. Si no hubieran establecido el camino real, aparte de eso, lo más importante es la fe para nosotros. Muchos dicen, pues, ustedes los evangelizaron y les echaron la fe, pero ya llevamos cuantos años de católicos o con nuestra fe. Cualquier día lo podemos, aquí en Estados Unidos puedes cambiar si quieres cualquier día. Y todavía, y mírame a mí hablando en español. So, no hablo, sí hablo mi lengua, pero no hablo español mejor o inglés. Pero, pero, eso es, eso es el resultado del camino real de Tierra Adentro. Como dijo el doctor Schmal, que es algo que siempre digo yo, para aquí, para nosotros aquí, nosotros yo, de aquí viendo para afuera de esta ventana, puedo ver México. So, para mí y para nosotros aquí, no hay frontera, no hay muro. Aquí somos los mismos, somos, tenemos la misma cultura, la misma herencia y la misma historia y, y somos uno. No, no tiene nada que ver el, el muro que está en y ahorita no nos dejan cruzar por el COVID, porque si no había COVID, sí podemos cruzar. Bueno, sí podemos, porque tenemos, tenemos nueve ponentes que vienen de México a hablar aquí en la semana que entra, aparte de unos de Nuevo México y unos virtual. También usar la oportunidad para decir, es que sí va a estar, va a tener live streaming del evento a los dos días, el 11 y el 12, que van a ser los ponentes para que lo puedan ver si gustan. Si necesitan el link, pues nomás a ver cómo le hacemos. Pero para mí, el camino real es muy importante, esa es mi vida y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Ali, pues sí hay tantas historias y también los pueblos tuvieron que tener sus luchas para sobrevivir con grandes héroes como Cochise y el famoso Jerónimo, pero también Magas Coloradas y Victorio. Y lo que decías... Mi sangre. Claro. Mi sangre, Jerónimo. Muy bien, felicidades. Leía hace poco que también quitaron la estatua de Oñate recientemente. Ahorita podemos quizás después hablar un poco de esa guerra de símbolos a través de historias y monumentos que se tratan de borrar, pero quisiera que Miguel nos platicara un poco con su punto de vista de historiador y desde San Antonio. Además veo que tiene a dos personajes muy interesantes en su pared que nos diga un poco algún de los temas de sus investigaciones recientes y sobre todo esta época de la independencia de México como se vivió en los territorios septentrionales. Muchas gracias a todos. A ti, Benjamín, muchas gracias por la invitación. Soy Miguel Ciabelo, actualmente me desempeño como coordinador del Seminario de Historia de Texas en San Antonio y durante muchos años me he dedicado al estudio de la Nueva España con énfasis en el norte, especialmente en Texas. Gracias a la buena conducción de una gran historiadora y extraordinaria mujer que fue Guadalupe Curiel de Fosé, con quien colaboré muchos años y con quien escribí también algunas obras que, gracias a Dios, ya están agotadas. que ese es el sueño de la mayor parte de los historiadores que escriben, que sus libros se acaben, ¿no? Pues bueno, yo he tenido un especial interés pues en los territorios que ya no forman parte de México, pero que en algún momento llegaron a constituir la parte más lejana, más extensa y menos conocida de la América Septentrional Española, que era como le denominaba la legislación hispánica a este territorio, pero más que a esos territorios, sino a la forma o a la razón de por qué nunca terminaron de integrarse al virreinato. Y precisamente los caminos, el camino real o los caminos reales, porque deberíamos hablar de caminos reales, pues tuvieron una parte importante para explicar por qué no se llegó hasta allá. Ahora que estabas hablando de la independencia y de que el próximo año se van a cumplir pues 200 años de la consumación cuando Iturbide entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de aquel año, pues nos preguntamos pues qué pasó en Texas, qué pasó en Nuevo México, qué pasó en California, porque yo que vengo de una generación quizá un poco distinta a la de ustedes, todavía recuerdo mis libros de historia y pues la Nueva España era básicamente el centro de lo que actualmente ocupa nuestro país, pero poquito se dice acerca de Texas, Nuevo México y California y cuando llega el momento de narrar la guerra de 1846, 1846, bueno, ya se perdió y adiós, ¿no? Quizá eso tiene que ver con algo que otro gran historiador como fue Edmundo Gorman llamaba México, el trauma de su historia, de por qué no queremos hablar de un evento tan estremecedor como ese, ¿no? Y si seguimos revisando los libros de historia, pues realmente se le da muy poquita atención a este evento y especialmente si uno revisa los libros de historia norteamericana en donde lo pasan así rápidamente y le llama la guerra de México, ¿no? Nada más, es muy interesante, es muy interesante, pero si nos regresamos un poquito más atrás en el tiempo y nos ponemos a pensar en el sentido de la historia y la independencia, pues a veces tenemos algo que yo suelo llamar un error de refracción histórica porque a veces no conceptuamos la independencia en realidad no era una independencia, era una revolución que emprendió este reino como parte del imperio español y que se oponía simple y sencillamente a la sujeción de la corona española al emperador Napoleón Bonaparte. Pero si aún nos ponemos a pensar todavía más cuál fue el desarrollo de la guerra de la independencia, pues tendió a subir, es decir, a ir hacia el norte y de hecho a Hidalgo lo capturan en Chihuahua, no lo capturan ni en los alrededores de la Ciudad de México, no lo capturan en Guanajuato, no lo capturan en Guadalajara, lo capturan ya de camino hacia el norte de la Nueva España. Y en este sentido, bueno, pues el norte en la historia de México ha tenido un especial simbolismo, o sea, si hacemos una especie como de metáfora histórica de lo que ha significado el norte en el ser nacional, en el ser del mexicano, bueno, tendríamos que hablar desde hace miles de años, se dice que las peregrinaciones de los que fundaron México y Tenochtitlán venían del norte. Durante el virreinato, el norte fue una gran obsesión de todos los virreyes, de los conquistadores, de los exploradores, de los misioneros y desde luego de los comerciantes por este camino de la plata que ya se había mencionado. Durante el siglo XIX, pues también el norte fue un lugar importantísimo donde se llevaron a cabo muchos de los eventos que definieron de una vez y para siempre el curso que tomó el nuevo país que surgió después de la nueva España y empezamos con Texas en el 36, la guerra del 48, lo que significó para el ser nacional y el trauma que dejó en los mexicanos el no querer hablar de ese acontecimiento porque realmente como dice Al, fue una verdadera humillación y como decía Jesús, también fue un evento tan traumático que un papel simplemente formalizó lo que la historia llamó un despojo de los territorios y si seguimos avanzando en el tiempo pues Juárez se refugió en el paso del norte Porfirio Díaz también tuvo un especial interés en el norte tal vez así que al final de su gobierno pues fue el primer presidente mexicano que cruzó en funciones y pisó el territorio norteamericano cuando se entrevistó con el presidente Taft en octubre de 1909 y la revolución la revolución vino del norte en los ferrocarriles y si nos ponemos a pensar ahí hasta las maquilas de Salinas pues entonces vemos que el norte de México ha sido fundamental para explicar la configuración histórica que ha tenido este país y bueno regresando un poquito más al tema de la independencia y el camino real pues evidentemente es un tema actual por todo lo que nosotros hemos estado viendo en las noticias que no voy a mencionar casos específicos pero sigue teniendo una importancia nodal en las políticas que se aplican en ambos lados de la frontera especialmente en los Estados Unidos y particularmente lo que significa la cultura de aquellas personas que son señaladas o que tienen alguna connotación no precisamente positiva para los norteamericanos pero el camino real o sea esto fue producto de un concepto que fue el camino real que es un concepto jurídico muy complejo que data desde Alfonso X el sabio o sea el concepto como tal del camino real data de la edad media española y que a su vez tiene como herencia los caminos romanos por ahí hemos escuchado que todos los caminos llevan a Roma y es que así era en realidad en el caso de la Nueva España todos los caminos llevaban a México o al revés y era una cosa muy curiosa porque en un primer momento la Nueva España utilizó las antiguas vías prehispánicas para conducirse y Cortés cuando consuma la conquista pues crea nuevos de Veracruz a México de México hacia Soconusco en el sur de México a Acapulco porque resulta que quiere encontrar el paso al norte porque Cortés como todos los exploradores de la época estaba absolutamente convencido de que el paso hacia el continente asiático estaba por el norte y una de sus consecuencias fue el descubrimiento de Baja California cuyas exploraciones empiezan en 1535 y a partir de entonces el camino real con todas las ciudades mineras que se fundan precisamente a raíz de los descubrimientos de estos minerales y bueno para ir cerrando este concepto tan complejo del camino real solo me gustaría notar pues que los caminos el camino de tierra los que vivíamos en la ciudad de México decíamos o en el tiempo de la nueva España que era el camino hacia tierra adentro porque era hacia dentro de las provincias hacia el interior de la nueva Galicia hacia el interior de la nueva Vizcaya hacia el interior y a lo más a lo más profundo del nuevo México y después hacia las nuevas Filipinas o Texas y muy posteriormente ya hasta finales del siglo XVIII hacia California por el camino viejo español que le llamaban este camino solamente tuvo sentido no solo por el objeto con el que se abrió sino también por los lugares por donde pasó es decir pueblos villas ciudades minerales haciendas toda clase de fundaciones civilizatorias que fueron articulando estos territorios tan alejados del centro de México y que fueron de una importancia nodal para la nueva España la otra es que las rutas no solamente dejaron bueno en los caminos no solamente están las huellas de los antiguos caminantes como ilustran los mapas tan curiosos del siglo XVI hecha por los descendientes de los tlacuilos en donde ponían piecitos y herraduras de caballos no solamente podemos encontrar las huellas de esos antiguos caminantes sino también muchos de los proyectos que emprendió la corona española pero también los gobiernos que trataron de integrar a esos territorios hacia la soberanía de México que nunca se logró el camino real no solamente tiene actualidad por la declaración que ha hecho la UNESCO desde hace 10 años y que lo cataloga como un bien cultural precisamente por los lugares y hoy diríamos pueblos mágicos por donde pasa sino porque resume es presencia histórica todo lo que implica el camino real y como diría Octavio Paz pues todos los siglos son de este presente muy bien muchas gracias y gracias también por recordar a la querida Lupita Curiel con la que colaboré hace muchísimo muchísimo tiempo el siglo pasado pero que guardamos con gran cariño y gran afecto Jesús pues yo creo que todo lo que hemos oído de Al de Miguel y de ti simplemente nos habla de la riqueza de este universo de conocimientos de conversaciones de historias y de cultura que hay alrededor de este tema pero me gustaría que hicieras algún breve comentario para empezar un diálogo y que le hicieras alguna pregunta a Al o a Miguel como tú gustes correcto primero también si me permites una una referencia por supuesto antes de la independencia evidentemente el imperio azteca ya había llegado al norte de nuestro territorio por eso es que la nueva España lo comprendió dentro de el territorio que había que explorar y que había que integrar en el mando y en la unidad de una nueva España los nombres nos topamos todos los días Chihuahua Mazatlán Coahuila todas tienen raíces náhuatl quiere decir pues que la la influencia es todavía prehispánica y no se diga la continuidad que le dio España después ya lo dijo Algorrego 1542 Juan de Oñaco ¿qué extensión tiene el camino real? 2600 kilómetros desde Santo Domingo a Santa Fe y este Juan de Oñate 1542 y no cierro la fecha me corrigirá y este y es la primera pues empresa de integración hacia el norte que se reúne ahí en Cerenisario en la ribera del río Bravo para ir a fundar Santa Fe toda esta hazaña llevaba comercial este frutos semillas aperos de labranza bueyes y algo muy importante Tlaxcaltecas es decir la la el apoyo ya de la comunidad indígena mexicana integrada al nuevo mundo a la nueva España y yo pues aventuro una conclusión muy que he considerado después de muchos estudios cuando México pierde de alguna manera el norte de la república bueno pues yo creo que fue la salida de los jesuitas en 1767 69 donde tienen que dejar todas esas misiones hace un momento mi estimado doctor Juárez hablabas de Coahuil Texas bueno todos sabemos que uno de nuestros más héroes patriotas de más significado el general Ignacio Zaragoza nació en Corpus Christi Texas pero cuando era Coahuil Texas él era es mexicano porque era texano entonces creo que cuando se tuvieron que dejar estas misiones aun cuando los franciscanos compartían con los jesuitas en muchos aspectos se quedaron con un territorio tan extenso tanto por el lado del pacífico cuando el padre Quino y toda la misión de los jesuitas hacia las pimerías tuvo que salir del país como en este lado del Atlántico que también pasó lo mismo fue cuando México se debilita cuando nuestra identidad va perdiendo fuerza vitalidad y hay que reconocer este hecho no tanto para equipar a Caños III como para revisar cómo podríamos recobrar nuestra identidad hacia el norte y por último pues decir que hace un rato de la cultura universal que la uva de donde venía dijo Alborrego porque está ahora incluso en California tan de moda y en toda la Unión Americana pues viene también de la misión jesuita de Santa María de las Parras la primera licencia de la corona para cultivar la vida en el nuevo mundo entonces pues todos estos antecedentes creo que nutren en nuestra conciencia que tenemos que hacer para un futuro que los mexicanos que nos suceden que ya están aquí presentes en esta conferencia cobren fortaleza de que somos dueños de ese gran acervo cultural México trasciende el río de la